Música 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 Las cántinas que hay aquí, recorros sin parar, por él en la bolsa que lo dejó de explorar, porque a muchos lo toquieron, pero también en el lugar. Música Los que sepan de esas cosas, que no están entendiendo, que no, que no les entiendan, o cuando cuidas aliento, que en este mundo tirado, por lo más se está viendo. Música La muerte anda buscando, no me voy a esconder, por el contrario le cuento, sé que me va a comprender, quiere generar la licencia, y de ver otro amanecer. Música